¡Gracias Mariano! ¡Gracias Mariano! Se empataba Vasco y ganó penales. Más tarde, este avance con Vargas, mano a mano para conseguir el segundo. Se le fue larga la pelota, lo pudo controlar después del sombrero inicial. Pero llegaría el tanto el alquilario para Vasco da Gama, que le permitiría a la Universidad de Chile llegar a la final para jugar contra la Liga de Quinto. Primero, el Casablanca. ¡Vargas! ¡Qué jugador! Este delantero aquí quede toda Europa. Después del centro de Mena, U de Chile 2, Vasco Ciro. Entre sube del partido, fue presentado por los temáticos Bridgestone. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver...